...de octubre, para ver cómo les funciona, y los taxistas por su lado... Derrame. Parapé. Ya han sido agresivos... Derrame, petróleo, en puertas ventanas. ...o sea, lo hicieron de las chiquillas que van a manejar los autitos, violas, y... Ay, ojalá que no, para que no pase nada, y que sea un buen proyecto para quienes necesitan trabajar para estas chiquillas.